Muy buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Fiorella Forestieri, de Galgo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen, a Mie Boutique, que me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. La COPE 10 inició la primera etapa de crecimiento de su casa central. Luisa Maniego, gerente general, nos da más detalles. Se hizo hace unos días la palada inicial y llevaría aproximadamente una inversión de aproximadamente 2.400 millones de guaraníes, en una primera etapa, porque lo que nosotros vamos a hacer ahora es el primer nivel, el nivel de la planta baja, donde vamos a estar mudando las oficinas principales para las atenciones al socio, para que los socios que están concurriendo a la cooperativa puedan tener más espacio, más comodidad, porque el lugar donde estamos nosotros ahora ya nos queda un poco pequeño. Breve pausa en segundos, estamos con más noticias aquí en Compacto Económico. Es momento de elevarte, con un crédito medalla. Alcanza eso, ¿qué más querés? Crédito Levate Hoy. Aprobación inmediata hasta 10 millones de guaraníes. Medalla, tu cooperativa. Líder en educación financiera. La cooperativa Villamorra cuenta con varias linas de ahorro, para que sus asociados puedan elegir la opción que más le convenga. Tenemos ahorro a plazo fijo, tenemos ahorro a la vista, tenemos también ruedas de ahorro, mensualmente estamos con los sorteos y con tasas buenas en el mercado, teniendo en cuenta las tasas que se están utilizando en el mercado, también estamos con promociones para ahorro a plazo fijo, entonces les invitamos a todos para que puedan también acercarse acá en la Boca de Coranza de Luque y enterarse un poco de las promociones que tenemos en cuanto a ahorro. La COPE CEN, a través de una alianza con el SNPP, cuenta con diversos cursos gratuitos de mandos medios para sus asociados y la comunidad. Estamos enfocando mucho en los cursos que estamos realizando, en convenios con el SNPP, con los cuales también el asociado puede tener de repente salidas laborales, para que en el día a día pueda de repente tener más facilidad para la vida económica. Actualmente están terminando el curso de decoración, también se realizó cursos de cajeros, se realizó cursos de contabilidad básica, también se terminó hace poco el módulo de inglés, que va a continuar también todo, van a estar continuando. Estamos esperando renovar el calendario ahora para el mes que viene y vamos a estar continuando con estos cursos. Cursos totalmente gratuitos para los socios y no socios. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte, obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021 439 10000 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. Procard cuenta con nuevos productos a disposición de las cooperativas. Una de ellas se denomina Proassistent. Uno de los productos se llama Proassistant. Proassistant es un área en la cual ayudan a cuanta televenta de tarjetas, cobranza de tarjetas, y hay un modelo que se llama autogestionable, en la cual los emisores tienen un usuario y entran de manera, por vía web. A través de una base de datos, ellos mismos se gestionan el servicio de mensajería, tanto en texto como grabaciones de voz. PTF es un emprendimiento dedicado a la organización de conferencias, workshops y talleres para capacitar al sector empresarial del país. Nosotros en PTF lo que hacemos principalmente es educación de negocios, así que como este tipo de eventos, tenemos muchos eventos. A ver, hoy uno de los expositores que pasó fue Alex Payet, es un español que es una aminencia en España, no solamente en el tema de marcas, sino en todo lo que tenga que ver con nuevos conceptos de cómo desarrollar marcas y encontrar el propósito. Y como ese tipo de taller y ese tipo de seminario, hacemos muchas cosas aquí hasta fin de año, así que les invitamos a conocer más de PTF. Pueden conocer desde nuestro sitio web, que es ptf.com.pi, o también estamos en las redes sociales como Somos PTF. Última pausa. En segundos estamos con más de Compacto Económico. La casa donde soñas vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia, ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. El Touring Automóvil Club Paraguayo ofrece clases de conducción con vehículos adaptados de primer nivel e instructores muy capacitados. Bueno, en materia de educación y seguridad vial, por supuesto que estamos con nuestra escuela de conducción siempre, ¿verdad?, mejorando constantemente y trabajando hoy a nivel de todo el país en materia de educación y seguridad con el tema de educación vial. Y naturalmente, en lo que haga el Touring Automóvil Club Paraguayo, el turismo, que es una de nuestras actividades también fundamentales. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana en nuestro horario de fin de semana a las 17.30 horas. Muchas gracias por tu compañía. Chau. Chau. Gracias por ver el video.